Es una tarde de púrpuro color El horizonte tatuado en rojo sol Es la alborada diseñada de algarrojos La arena suelta que juega el viento al correr Las calles quietas, el tierno anochecer Es la silueta, el garbo al caminar Son las piuranas, dobles, bellas y galanas Rosa al viviente de un piurano atardecer Rosa al viviente de un piurano atardecer Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud Es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti Es la avenida Grau, el puente viejo y la picanterilla Es el calor de amigos, el calor de pure, es el calor de amor Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz Es cancha que hermoso, romántico cielo donde nace el sol En el mar de Colán feliz descansa el sol arrullado por las olas En piura nace el sol, en piura duerme el sol con todo su calor Es una tarde de puro, puro color El horizonte tatuado en rojo sol Es la alborada diseñada de algarrojos La arena suelta que juega el viento al correr Las calles quietas, el tierno anochecer Es la silueta, el garbo al caminar Son las piuranas, dobles, bellas y galanas Rosa al viviente de un piurano atardecer Rosa al viviente de un piurano atardecer Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud Es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti Es la avenida Garau, el puente viejo y la picanterilla Es el calor de los años bellas Es el calor de amigos, el calor de Empira Es el calor de amor Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz Es cancha que hermoso romántico cielo donde nace el sol En el mar de Corán feliz descansa el sol arrullado por las olas En Pira nace el sol, en Pira duerme el sol Depiura el eterno calor Depiura el eterno calor Depiura el eterno calor